Saludos a todos nuevamente, aquí Chris de Sirebox PR y quería aprovechar este vídeo para darles mis opiniones, mis predicciones de los Game Awards. Actualmente no estoy seguro si voy a poder hacer un stream o un live reaccionando a los Game Awards, pues situaciones de la vida. No sé si lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer, les dejaré saber más adelante. Por el momento pues quiero ir con ustedes viendo las nominaciones y dándoles mi opinión de quiénes podrían ser los posibles ganadores y darle un poquito de background sobre ellos. Vamos entonces a ir a ver el trailer oficial de los Game Awards donde nos presenta las nominaciones y voy a estar pausando después de cada nominación para decirles mi opinión de cuál podría ser. Aquí ya empezamos, este es el trailer de las nominaciones. Voy a darle un poquito para adelante para ver quién es la primera nominación. No lo estoy viendo con audio, así que voy a ir con ustedes. Creo que aquí vamos entonces a ir empezando las primeras nominaciones. Vamos a ver, creo que empezamos con performance, si no me equivoco. Vamos allá. Best performance, ahí como lo ven. Life is Strange True Colors, Giancarlo Exposito, Far Cry 6, Jason Kelly, Maggie Robertson. Ahí realmente, de esos que vimos, entiendo que quizás es Maggie Robertson por su actuación como Lady Dimitrisque, que fue bien genial. Giancarlo Exposito definitivamente hizo un buen papel en Far Cry. Por lo menos uno de esos dos para mí deberían ser, pero yo creo que la chica, Maggie Robertson, debería estar ganando ese premio. De mejor preformer. Mejor multijugador. Tenemos Back 4 Blood. No lo he jugado, lo tengo en Q. No, tampoco creo que sea un excelente multijugador. Knockout City, creo que fue un, creo que es decente. Monster Hunter Rise, no creo que sea un super multijugador. New World, Take 2. Yo diría Take 2 porque hace cosas innovadoras dentro del ambiente de multijugador. Ballgame, no creo. Creo que Take 2. Sería mi sugerencia, mi predicción, Take 2. Best ongoing game. Esto es un juego, juegos que, viejos, pero que siguen dando de qué hablar. Vamos a ver, tenemos Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV, hasta ahora Final Fantasy XIV, Genshin Impact, Fortnite, bueno, diría Fortnite también, pero creo que Final Fantasy XIV ha sido el juego que más se ha estado hablando recientemente, y ha subido la cantidad de jugadores en el último año. Así que Final Fantasy XIV. Best Art Direction. Mejor dirección de arte. Deb, Luke, Keena, British Spirit, definitivamente. Keena, entiendo yo que debe ser un bueno. Psychonauts 2, creo que también podría ser un buen candidato. Ratchet & Clank, R4SK, R4SK, creo que debería ser muy buen candidato para ese. Creo que sí, R4SK podría ser el ganador en ese ambiente. Tiene mucha estética visual y dirección que tiene que ver con la música. Creo que podría ser un buen candidato. Mejor música de juegos. Cyberpunk, no creo. Dead Blue, no creo. Nier Replicant, puede ser. Algo más. Guardians of the Galaxy, creo que Guardians of the Galaxy. Oh, R4SK, R4SK tiene buena música también. Ahí estoy entre, entre R4SK y, ¿cómo se llama este? Guardians of the Galaxy. Pero creo que R4SK también se lo lleva ahí. Mejor audio design. Esos son efectos especiales prácticamente en los videojuegos. Dead Blue, Forza, Ratchet & Clank, Village, Returnal. Creo que Ratchet & Clank podría ser el ganador en esa parte de mejores efectos especiales. Mejor innovación en accesibilidad. Obviamente esto es para las opciones de accesibilidad. Falkrai, no creo. Forza puede ser. Guardians of the Galaxy, no creo. Ratchet & Clank. Veo, no tengo idea cuál es esa. Así que creo que Ratchet & Clank. Mejor narrativa. Esa es la mejor historia que hay. Dead Blue, definitivamente no. Take-Two tiene una excelente historia. Bien emotiva. Life is Strange también tiene una buena historia. Arniss, no creo. Cycroners no creo. Definitivamente Life is Strange. Debería estar ganando esa categoría. Muy bien. Games for Impact. Este es el juego que hacen impacto en la comunidad. Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, Life is Strange. Yo diría Life is Strange definitivamente. Creo que hizo un impacto en la comunidad. Mejor juego independiente. Vamos a ver. 12 Minutes. Definitivamente es un buenísimo juego. Dead Door, demasiado bueno también. Kina Bridge of Spirits. Bueno también. Encryption no creo. Love Hero no creo. Pero sí que creo que entre Kina y... ¿Cuál fue el otro? Kina y Dead Door. Creo que Dead Door se lo debería llevar. Creo que fue un excelente juego. Pero Kina creo que es mejor juego independiente. Bien. Vamos a seguir viendo las diferentes categorías. Tener un mejor juego móvil. No soy un jugador de juegos móviles. Así que no te sabría decir. Genshin Impact. League of Legends. Wow. Creo que League of Legends. A Future Revolution. Ok. Bueno. Ahí está entre Pokémon United y League of Legends. Pero ahí no les sabría decir. Porque no soy jugador de eso. Mejor Best Community Support. Ok. Entonces que la comunidad support. Apoya el juego. Apex. Beyond Light. Este... Wow. Destiny tiene un buen soporte. Final Fantasy 14 creo que va a ganar. Fortnite podría ser el buen candidato también. Muy bien. Definitivamente un 3 o 2. Muy bien. Vamos a ver. Mejor debut indie. Kina Visual Spirits. Yo creo que fue el más impacto que hizo en su debut. Mejor juego AR. O de realidad virtual. Hitman no creo. Spectai no creo. Long Echo no creo. Resident Evil. Definitivamente Resident Evil. Resident Evil 4 creo que fue. Que hizo buen impacto a la hora de juegos VR. Mejor content creator del año. Dream. No creo. Full Slide. Puede ser. Galus. Ivan. The Graf. Mira. De esta categoría. De esta categoría realmente sigo dos o tres nada más. No soy muy fanático de ellos. De estos content creators. Realmente porque no los había escuchado anteriormente. Pero de todos me gustaría que gane Grefg. No es hispano. Es hispanohablante. Español. De España. Pero creo que hace buen contenido en sus streams y en los videos que hace por YouTube. Creo que él debería ser un buen candidato para ganarle esta categoría. Best Action Band. Mejor juego de acción. Back 4 Blood. No. Shaburi 2. Dead Loom. No. Far Cry puede ser. Return of No. Definitivamente Far Cry. Far Cry creo que es el mejor juego de acción. Acción Aventura. Este es de aventura prácticamente. Guardians of the Galaxy. Puede ser. Metroid. Buenísimo juego de aventura. Pero no creo que sea tanto para ganar esa categoría. Ratchet & Clank creo que está ganando hasta el momento. Village. No. Psychonauts. Ok. Creo que definitivamente aquel que les mencioné. Esta categoría. Espérate. Creo que la brinqué. Un momento. A ir para atrás. Best Role Playing Game. Diría. Mejor juego de rol. Cyberpunk puede ser. Pero no creo. No. Ese tampoco. Scarlet Nexus tampoco. Shinigami Tensei tampoco. Tales Arise. Creo que Shinigami Tensei. Tales Arise. Pueden ser los mejores candidatos. Role Playing Game. Yeah. Creo que Tales. Pero más que Tales. Shinigami Tensei. Debería ganar esa categoría. Recuerden que estas son mis predicciones. Nada. Certero. Vamos a ver una vez salgan los premios. Ok. Juego más anticipado. Creo que el de Zelda. El de Rain. Ya hemos visto. Rogue. No creo. Creo que definitivamente Zelda Breath of the Wild 2. Es el juego más anticipado. Más que Starfield. Seguimos viendo aquí. Otras categorías. Creo que. ¿Qué es esta? No me acuerdo que. Creo que él está ahí promocionando. La orquesta. De lo que hizo la última vez. Mejor juego Fighting. Vamos a ver. Que Demon Slayer. No creo. Guilty Gear Strike. Puede ser. Melty Blood. No creo. No. Definitivamente no. Definitivamente no. Guilty Gear. Prácticamente. Guilty Gear. Se lleva eso. De calle. Ok. Mejor juego de familia. Para toda la familia. Take Two. Puede ser. Mario Party Superstars. Sí. No. No. Mario Party Superstars. Hasta ahora. Creo que sería. El juego de familia. Mejor juego de estrategia. O simulador. Age of Empires 4. Sí. Age of Empires 4. Definitivamente. Age of Empires. Oh. Microsoft Flight Simulator. Uno de esos dos. Definitivamente. Los dos se los lleva. Microsoft. O Xbox. Para su lado. Pero. Flight Simulator. Y Age of Empires 4. Definitivamente. Uno de esos dos se los va a ir. Mejor juego de deporte y carrera. Yo diría. Forza Horizon 5. Vamos a ver. F1. No. FIFA. No. Hot Wheels. No. Forza Horizon 5. Definitivamente. Entiendo que ese se lo va a llevar. Forza. Ya. Ya Xbox tiene dos premios. Y PlayStation tiene como tres. Mejor esport game. Vamos a ver. Call of Duty. Yo creo que ha muerto poco. CSS Go. Pues siempre está hablando. Dota. League of Legends. Valorant. Creo que League of Legends. League of Legends. Definitivamente. Creo que va a ganarla otra vez. Collapse. Simple. Showmaker. Tense. No conozco ninguno de estos jugadores. Así que no tengo ninguna opinión respecto a ellos. Mejor es esport team. Face. Duke. No. No. No conozco ninguno de estos equipos. Eso. Pregúntale a Will. Best esport coach. Tampoco conozco ninguno de estos coaches. O no tengo idea o opinión respecto a ello. Esport se nota que no es algo para mí. Es que no me ha movido sobre ese aspecto. Eso no sabría qué decirle. Eventos de definitivamente de esport. No creo que ninguno pueda ser tan relevante. Especialmente en años de pandemia. Vamos a seguir viendo mejor Game Direction. Ok. La mejor dirección del juego. Devloom. Definitivamente no. Psychonauts. Definitivamente sí. Take Two es bueno. Pero Returns no creo. Ratchet & Clank no creo. Definitivamente la mejor dirección del juego. Ahí definitivamente Psychonauts 2. Ok. Vamos a ver qué nos queda en cuestión de juego del año. Creo que esta es la última nominación. Devloom. No. Take Two. Puede ser. Pero no creo. Metroid Dread. Buenísimo juego. Pero tampoco creo que gane nada. Psychonauts 2. Es un excelente juego. Podría ganar el juego del año. Pero creo que definitivamente Ratchet & Clank Rift Apart. Podría ganarlo completamente. Village. No creo. Creo que ningún juego de Resident Evil ha ganado juego del año. Así que. Creo que ahí estamos. Creo que eso fue. Todo. De las nominaciones. Creo que sí. El juego del año para mí. Está entre Psychonauts 2. Y Ratchet & Clank. Creo que la mejor dirección del juego es Psychonauts. Pero creo por cosas obvias le van a dar el juego del año a Ratchet & Clank. Porque siempre le tienen que dar un juego del año. Como juego del año a un juego de Playstation. Y creo que se lo merece. Porque el juego es buenísimo. Pero me interesaría que Psychonauts 2 se lo lleve. Pero ahí estamos. Esas son mis predicciones de lo que son los Game Awards. Vamos a ver si puedo lograr hacer unas reacciones en vivo de los Game Awards. Es un poco difícil porque sería un en vivo de casi 3 horas. Porque eso es lo que dura casi siempre ese programa. En la última vez que se extendió casi hasta la 1 de la mañana. Así que no creo que lo podamos hacer en vivo. Voy a tratar. Pero no creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero hasta ahora. El juego del año. Ratchet & Clank. O Psychonauts 2. El resto. Nada de esports. Realmente puedo darle mis predicciones relevantes. Y entonces. De los otros. Pues ya les dije. Los Forza. Simuladores. Microsoft Flight Simulator. O HM Empires. Take 2. Puede decir que gane varios premios. Como juegos de familia. Así sucesivamente. Entre otros juegos. Life is Strange. Creo que va a ganar muchos premios. Muchos evidentes. Creo que va a haber muchos evidentes. Dead Doom. No creo que gane nada. El juego es bueno. Pero tampoco creo que gane nada. Respecto a eso. Así que sí. Ya. Eso sería todo. En cuanto a mis predicciones. Espero que les haya gustado este video. Denle un like si así fue. Déjenme en los comentarios. Sus predicciones. Si tienen algunas. De quién ustedes quieran que van a ser ganado el juego del año. Mejor Action Game. Entre esas cosas. Denle a Subscribe si no lo han hecho. Recuerden que ahora mismo nuestra gran mayoría de la gente que ve de estos videos. Son gente que no se han suscribido. Así que denle en Subscribe. Y denle a la campana. Para ser notificado cuando nuevos videos están publicándose. Que aproximadamente estoy dando que sean semanal. Así que. Gracias a cada uno de ustedes. Porque están aquí. Y nos vemos en el próximo video.